En la serie Juego de Tronos hay una frase que se repite en el tiempo y que casi siempre suena como una amenaza. El invierno está llegando, una estación que suele ser tan severa como extensa. En la novela que inspiró la serie Canción de Hielo y Fuego existen dos tipos de invierno. Los más largos duran casi 900 días y los cortos, 600. Las estaciones se suceden caóticamente, sin seguir ningún tipo de patrón. Un grupo de científicos han planteado algunas ideas sobre cómo podría ser el planeta de Juego de Tronos para tratar de explicar la dureza de los inviernos. La primera apunta al eje. El de la Tierra está inclinado 23,5 grados y eso produce las estaciones. Pero el mundo de Poniente podría tener un eje variable. O que suporía sería que a duración das estaciones sería también variable, lógicamente, porque non é o mesmo ter un eixo, por ejemplo, completamente tumbado, no que unha zona apenas nunca recibiría radiación solar e a outra recibiría moita ou telo completamente perpendicular. Entón, eso afectaría o paso das estaciones ao longo do ano. Otra hipótesis apunta a la excentricidad de la órbita. La historia se desarrollaría durante la transición entre una órbita más elíptica y más circular. En nuestro planeta, estas pequeñas variaciones generan las glaciaciones. Seguro que hubo moitos invernos, algunos moi duros, outros de repente eran moi suaves. Así que, bueno, ahí tamén hai unha posible explicación. Que un planeta estea transitando entre dous estados naturais, pero con modos de actuación climatológica diferente. Sobre esta teoría habría que añadir la importancia que tiene el hielo, que se extiende por muchas zonas, sobre todo máis allá de un muro, que tamén está completamente congelado. Cando un ten unha zona completamente xeada, isto provoca que teñamos un albedo moi alto. ¿Qué quere decir esto? O xeo é unha superficie branca, prácticamente toda a radiación que chega rebota, e, polo tanto, o planeta absorbe menos radiación solar. Así que, canto máis blanco teñamos, máis oportunidades hai de que esos casquetes polares vayan aumentando. De feito, hai unha hipótesi que nos di que a Terra chegou a estar completamente cuberta de xeo e tardou varios millóns de anos en salir de esa situación. É a Snowball Earth hipótesis. Aunque la tesis que máis gusta a los físicos é a de un planeta circunbinario que orbitaría dous soles, mundos así existen en realidad, como, por ejemplo, Kepler-16 ou Kepler-35. Temos dúas estrelas, o planeta orbitando alrededor delas. É o que chamamos un problema de tres corpos, e, bueno, todos os físicos sabemos que cando hai tres corpos hai caos e hai posibilidades, hai unha dinámica xa bastante rica. Hai algún tempo falamos neste mesmo espacio da mariposa de Lorenz e poderíamos volver a aplicar exactamente o mesmo. O planeta aí non teria sempre exactamente a mesma órbita, sino que poderia ir caendo por camiños diferentes e, bueno, pois, decando en vez ter camiños que lle desen invernos relativamente suaves e outros camiños que lle desen invernos máis longos. Esta hipótese, pois, a exploraron climatólogos, se publicou incluso un artigo cos, bueno, caso de escuela, pero que si fai viable esta situación que propón o autor das novelas, na que os invernos sean impredecibles e algúns deles, pois, sean moi duros e moi longos. A lo largo de las temporadas, muchas son las referencias a la meteorología. Entre ellas, hemos destacado, la gente común reza por la lluvia, niños sanos e un verano que nunca termine.